9.800 dólares. ¿A que esto no te lo esperabas? Bueno, o sí, quizás, hay gente que sí, hay gente que todavía está esperando ese movimiento a la baja, muy a la baja, evidentemente 9.800 dólares es muy a la baja, pero yo cuando hablo de cifras justas, exactas, más o menos exactas, pueden ser 10.000, pueden ser 9.600, las digo por algo, no las digo por nada. Ahora os vais a fijar por qué os las digo, no es como el otro día cuando puse 17.000, eso era para los seguidores, pero puse 17.000. Yo siempre pongo 17.000 manzanas, 17.000 peras, 17.000 dólares son 17.000 dólares, en ese caso pues 17.000. Hoy pongo 9.800 dólares y lo pongo por algo, no lo pongo porque sí. Vamos a verlo, vamos a ver el razonamiento y me decís qué pensáis. En fin, tener en cuenta que nos gusta siempre aparentar que aprendemos de nuestros errores, esto no lo digo yo, lo dijo un sabio, pero no es verdad, no es verdad que aprendamos de nuestros errores, siempre creemos que la próxima vez va a ser diferente y al final nunca lo es. Las experiencias del mercado, lo que hay en el mercado y lo que pasa en el mercado nos debería de hacer recapacitar, pero siempre, no, esta vez va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser diferente? Si al final lo que se trata del mercado es de arramplar con toda la riqueza, que se la lleven unos pocos, generar otra vez movimiento del mercado para que se reparta la pobreza, y una vez que está repartida, volveremos otra vez a hacer una montaña rusa. Y así son todos los ciclos. Puedes querer aprenderlo o no. Ah, pero es que esta vez está Bitcoin. Pero que Bitcoin es una mierda. Es esto, es nada. O sea, el mercado de derivados global es brutal. Bitcoin no es nada. Nada, o sea, no tengo aquí así algo para poder compararlo, pero yo que sé. O sea, vamos a suponer que Bitcoin es este tornillito, ¿vale? Es la cabeza del tornillo. Y el iPad es el mercado global de derivados. Y yo creo que me quedo corto con el iPad. Tendría que poner el portátil. Del de 17 pulgadas. O sea, no nos hagamos pajas, ¿vale? Bueno, porque cada uno caga lo que quiera con su intimidad. En fin, tener en cuenta que no aprendimos de la escuela, sino de la vida. Y esto sí que es una realidad, ¿vale? Creemos que... O queremos creer. No, esta vez va a ser distinto porque hay diferentes actores. Porque al final no son diferentes actores. El porcentaje de unos actores y otros varía. Pero los actores son los mismos. ¿Vale? En fin, voy a explicaros por qué digo los 9.800. Y vamos a ver cómo está Bitcoin. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues si lo dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de cristomonedas! Y únete a la mejor comunidad de cristomonedas. ¿Cómo? Pues lo puedes hacer de dos maneras. Pero la forma más sencilla, aquí debajo en el vídeo, te pone un botoncito a poner. Únete. Y tienes tres opciones. Cada una más barata. Pues súper barato. Con acceso al canal VIP. Acceso al canal VIP significa acceso a Discord. A ese Discord VIP en el cual cada uno aporta lo que quiere. Me ayudéis con el canal. Y, por cierto, os vuelvo a insistir en que tenéis en el VIP y alumnos un vídeo sobre este tema. El tema de los... Os lo voy a enseñar aquí. Índices. ¿Vale? El tema de índices. No os he enseñado índices porque tengo una sorpresa preparada para mañana para vídeo en el otro canal sobre el tema de índices. Y qué índices estoy creando para que vayamos siguiendo esa analítica. Y ver qué sector escripto en un momento va a poder estar mejor o peor. ¿Vale? Pero os recuerdo que tenéis ahí ese vídeo, que es un vídeo muy especial que se incorpora, evidentemente, al curso para que los alumnos en un futuro lo puedan tener. En el VIP de este momento lo tenéis ahí también para que lo podáis disfrutar. Que ya que apoyáis al canal de forma incondicional y además aportando un montón de cosas, evidentemente, tengo que corresponder. Por supuesto que sí. Dicho esto. Bueno, tenemos un fin de semana un poco rancio. Ayer viernes ya, bueno, pues Bitcoin cayó un poquito y sábado estaba rondando un poquito. Ha estado rondando hace no muchas horas. Me voy a la parte superior, que es donde cerraron los futuros del CME. Que desde que los futuros del CME son lo que son, pues ya eso es como... ¿Cortar el jamón con una cortadora de fiambre? Hombre, no. Pues un jamón se corta a cuchillito. Taca, 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 taca. No se calienta con la velocidad del disco, ¿no? Pues pues aquí, pues eso. Pues con tranquilidad están los futuros. En fin, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de los 9.800 y lo hablo en serio? No lo digo de coña. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Yo he escuchado a muy poquita gente o a nadie decirlo. ¿Vale? Lo que hemos hecho esta semana ha sido cerrar el gap que teníamos en los futuros del CME. Si hemos llegado a la parte de arriba, pum, justo en la Rouse Line, 28.750, ¿vale? Y ha cerrado el gap. Hemos llegado un poquitito más arriba, evidentemente. Pero mi Rouse Line no estaba puesta ahí por casualidad. Estaba puesta, bueno, en julio del 21 por algo. Ahora, una de las cosas que evidentemente nos hizo zozobrar bastante fue ese gap. Bueno, el gap de la semana pasada, el fin de semana pasado, pues como podemos ver, lunes, martes, el miércoles hizo el patabum y lo cerró. Tenemos pendiente un gap en 20.000. Este gap que había anterior de la zona de 20.000 se cerró, pero este hay que cerrarlo. A ver, no es obligatorio cerrarlo, no hay que cerrarlo por narices, no siempre se cierran. Para muestra un botón que es el que os voy a enseñar ahora, 9.800. Pero como norma general y como costumbre se suelen cerrar. Un gap que además está tan cerca, a ver, tan cerca. Pues de momento tendríamos que caer, al menos en futuros, un 27%. ¿Es posible? Más que posible. Es decir, podemos, desde donde hemos llegado, podemos venir aquí abajo, podemos volver arriba, podemos lateralizar un poquito de mil maneras. ¿Pasaría algo? No. Bueno, sí, que nos podríamos muy contentos, yo por lo menos. Dicho esto, vamos a lo que yo os digo. Hay un gap que está sin cerrar, ¿vale? Y es este que hay aquí. Este se cerró. El de 24.000 que decíamos, joder, en esta caída decíamos, a ver si se va y se va hace 24.000, lo cierra y ya no va para abrir. Pues no. Este otro se cerró en la zona de 19.000 y nos queda un gap por cerrar en la zona de 9.800. Perfectos, señores. Y está sin cerrar. Los anteriores que había, más bajos y demás, se cerraron todos. Aquí había uno que se cerró, aquí había otro, veis que se cerró, aquí había otro que también se cerró, aquí hay un chiquidín que también se cerró. O sea, todo eso es el resto de gaps, todos estos, están completamente cerrados. Una vez con esta caída, además, se cerraron por completo. Pero, este, en concreto, este gap está sin cerrar. Se acercó a él, pero no se cerró. ¿Hay que cerrarlo obligatoriamente? No. No. Pero, de momento, todos se han cerrado. ¿Es posible que caigamos a esos niveles? Hay gente que hace sus cálculos y dice, sí. Uy, incluso gente muy, 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 muy respetable. Dice, sí, sí, es que es donde debería de caer. Bueno, es donde debería de caer. Donde puede, puede, es posible que caiga. Yo creo que las posibilidades de caída de Bitcoin, a mi modo de ver, ¿vale? Yo creo que lo he dicho muy claro desde el principio de los tiempos. Para mí, 12.500 sería el máximo. O sea, este punto de biblioteca de aquí. Que esta zona, con este otro que hay aquí, con estos que hay aquí, hay anteriormente y más, ¿vale? Es una zona súper importante, la de zona de 12.500, zona. ¿Vale? Y creo que sería bueno que una gran caída de estas mega boom, que hace así ras y atraviesa, podría cerrar el gap y luego irse para arriba. Pues, por supuesto que sí, claro, que podría hacerlo. De hecho, ha pasado. Ha pasado aquí. Ha pasado aquí. Sin ser COVID, ¿vale? Porque os recuerdo que esto no es COVID. Bueno, esto fue QT, ¿vale? Esto, esta caída, fue QT del 2018, Reserva Federal. Esto de aquí no fue QT ni fue QTA, fue simplemente caída de mercado. Y se hizo. Entonces, bueno, os invito a recapacitar y a saber, por lo menos, que eso está ahí. Porque hay gente que no lo sabe y no tenéis por qué saberlo. Bueno, entonces, cargaros los BTC 1, Admiración, futuros del CME, futuros de Chicago, de los cuales dependemos muchísimo. En el día de hoy, vamos a cuatro horas. Cerramos el viernes, yo me voy siempre a cuatro horas, ¿vale? 27.700. ¿Dónde estamos nosotros en el mercado? 27.200. ¿Qué quiere decir? Que estamos más abajo, con lo cual estamos abriendo un gap positivo, un gap al alza. ¿Vale? Que lo normal es que a lo largo de la semana se cerrase, que es lo que suele hacer. Pero hay gaps que no se cierran en una semana. Pues tenemos aquí este gap, que fijaros, que fue con la apertura del 12 de marzo, con lo cual ya llevamos 13 días y no se ha cerrado todavía. Creo que se cerrará, mi opinión. Ahora mismo, yo creo que ahora mismo todavía no. Pero que se cerrará, yo creo que sí. ¿Vale? Es un gap que está entre 20.100 y 21.100. Es un gap de 1.000 dólares. Es un gap de los que se suelen cerrar. Tardará más, tardará menos, pero se suelen cerrar. Por ejemplo, fijaros, este gap que hubo aquí, del 16 de enero, se cerró aquí, el 9 de marzo. Un mes y medio para cerrarse. ¿Vale? Bueno. Pero hay un montón de cosas que van generando unas sinergias y esas sinergias llevan unos tiempos. Esos tiempos se tienen que cumplir sí o sí y si no, los acelerarán porque hay otras causas que necesitan de que esos tempos se aceleren para que se cumpla todo en unas fechas determinadas. Y si hay alguien experto en el control de esas fechas, precisamente son los Estados Unidos de Norteamérica, la FED, etc. Al tiempo. ¿Vale? Mañana lo explico. Dicho esto, de momento, ¿qué podemos esperar aproximadamente más o menos de Bitcoin durante el fin de semana? Pues que se mantenga en la zona en la que está, entre los 28.800. Perdón, 27.800 y el mínimo que tenemos aquí marcado. ¿Vale? Yo creo que este mínimo que hizo en 27.000. ¿Vale? Pues debería de ser su zona de, bueno, de aquí me quedo. Que se va más abajo, oye, fantástico, porque abriríamos un gap positivo, pero últimamente estamos viendo que no se deja demasiado tiempo esos gaps. Y a pesar de que, bueno, tenemos uno ahí en 20.000 de hace dos semanas, pero suele haber ese consenso en el mercado, ¿no? Vamos a dejar la fiesta en paz. Si se dejase un gap al alza, sería bueno, sería bastante bueno. El que teníamos, que era este, se ha cerrado. Tenemos otro más arriba, ¿vale? Cuidado. O sea, igual que digo que tenemos uno más abajo, también tenemos que pensar que tenemos este que hay aquí arriba, ¿vale? En la zona de 35.000. O sea, objetivo. Objetivo la luna. Pues 35.000 estaría muy bien. Creo que para cerrar la criptoprimavera sería bueno. Además tendremos aquí ya unas zonas de resistencia importantes. Esto es en cuatro horas de bonza a diario. Para ver un poquito esa zona de 35.000, donde está el gap. Ves que se apoyó una vez, se apoyó dos veces en esa zona, hasta que, bueno, ya se perdió y ya nos fuimos al carajo. Pero es una zona súper importante. Ves que aquí hubo un gap abierto en su día. Fijaros lo que tardó, ¿eh? Hasta que se cerró. Este gap empezó en julio del 21 y se cerró en... Ahí. En enero del 22. O sea, seis meses tardó en cerrarse. Pero se cerró. Pero se cerró. ¿Vale? Entonces... Creo que es una zona... Como se soportó en esta zona. Aquí hasta que se rompió y fue hacia arriba. Muy importante, ¿vale? Pero bueno, no... La más importante es la zona en la que estamos. De aquí hasta los 32, más o menos. Entonces, bueno, ir a esa zona de 32, toquetear arriba y luego ya hacer el retroceso hasta donde correspondiese. Zona de 20 para cerrar ese gap. ¿Vale? Yo creo que para cerrar un gap mucho más abajo del deseo de 9.800, tiene que haber una hecatombe tremenda. No quiere decir que no la pueda haber. Pero... Ya que se quedó allí, que se quede relajadito. ¿Vale? Porque pertenece... Sobre todo porque pertenece al ciclo anterior. Así que... Ya no... No creo que tenga mucha influencia, ¿vale? Simplemente que... Pero que sepáis que está ahí. Y que en un momento dado, oye... Pues... Quién sabe, ande. Bien. ¿Qué ha pasado con el VLX? Que vemos todos los días. ¿Por qué? Porque nos dan una información súper importante. Bueno, pues... Que la bajada que hubo... Ya tuvimos una subida con una caída de volumen en esta vela del día anterior. Esta es la del viernes... La de jueves, perdón. La vela del viernes... Ya, evidentemente, la anterior nos indicaba caída. Pues ya tuvo caída... Con menos volumen. Pero bueno, es un volumen aproximado. Vamos a ver qué sigue pasando. ¿Vale? Interesante lo que pasa de aquí al martes. Para ver un poquito cómo... Lo que ha pasado la semana pasada se ha terminado de absorber ya por el mercado. Malas noticias pueden venir muchas, muchísimas. Ya vemos que el mercado de valores en referencia a bancos y demás. La situación está muy tensa. Pero por otra parte tenemos, bueno, pues a los países rescatando nuevamente a los bancos. Porque dicen, ah, bueno, lo están disfrazando de rescatar a los fondistas. Lo están disfrazando de rescatar a los fondistas. Pero vuelven a rescatar a los bancos. Y esto es muy sencillo. Tío, es que me debes favores. Es que yo te he financiado tu campaña. Es que yo he sacado pasta por aquí, por allá, para que tú estés donde estés. Esto es así. Eso es una realidad. Entonces, me hago favores. Joder. Y yo sí. Y yo no les hago favores a los políticos. Bueno, Ethereum. Ethereum. Decíamos, ¿no? Este triangulito en el que está formando con una zona de resistencia. Si se tiene que venir a hacer un mínimo a la... Pues bueno, pues a una zona un poquito... Bueno, Ethereum. Esto es el... Esto es el... El índice. Entonces, no. No quiero este índice. Que bueno, que también podemos ver el índice. En las Big Caps, ¿vale? Están haciendo esta zona de resistencia para intentar romper al alza. Si las Big Caps rompen al alza, imaginaros cómo va a romper Bitcoin, ¿vale? Porque tened en cuenta que esto, este índice es de Big Caps contra el dólar. Entonces, puede hacer cosas, ¿vale? Pero me interesa este otro Ethereum. El de verdad. Este. Es que lo tenía aquí marcado también. Venga, cárgate. Que está en la zona de resistencia haciendo el apoyo correspondiente. ¿Vale? Importante. Esto que era una zona, la marcada en rojo, ¿vale? Que ha sido un soporte, 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 soporte. Resistencia, 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 resistencia. Hemos pasado intentando aquí y no conseguimos romperlo. Estamos pasándola, pero no estamos apoyando sobre ella. Si no, lo ideal es no perderla. ¿Vale? Es lo ideal. Vamos a ver que eso sea así y podamos seguir, pues, al menos hasta los 2.000 dólares. A mí es donde me da que habrá que ir y como mucho, como mucho, 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 mucho. Zona E, 2.000, a ver. Hay, 2.450, como mucho. No sé, no puedo equivocar, pero para mí el punto de pivote este que tenemos aquí de los 2.000 dólares. Ese que nos va a hacer de techo, nos va a hacer de realidad y nos va a decir, hasta luego, Lucas. El total market, por su parte, bueno, pues, una zona de acumulación, una zona que no consigo romper. Y, bueno, pues, pero aquí realmente no acumulamos. Aquí nos está diciendo, no rompo, mi volumen cae. Bueno, la dominación de Bitcoin, otra vez sigue alza. Hoy debía haber, joder, tenía que haber ido a dar un poquito la baja para darle un poquito a las altcoins. Pero tampoco ha estado mal, porque ha habido altcoins que han estado muy, muy bien. Bueno, los cortos de Bitcoin se van recargando poquito a poco. Esto es algo que es normal, porque habían bajado muchísimo. Pero vamos aquí a lo más positivo. Tenemos Matrix, que lo está haciendo muy bien. GTC lo está haciendo muy bien. Ripple, que también lo está haciendo muy bien. Muy, 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 muy bien. Está intentando hacer una bandera en toda esa zona. Empieza a hacer su forma triangular y tendrá que ir desgastándose hasta que la rompa. Esperemos que al alza. Lo está haciendo bastante bien. Zeller también está por aquí. Melo también está. Naka. Había alguna que a lo largo del día está más alta. Ahora se ha desinfla un poquito y está yéndose a favor de Bitcoin. Pero bueno, a ver qué tal lo siguen haciendo mañana. One Earth también aguantando muy, muy, muy bien. Stellar, que a lo tonto y a la chita cayendo también sigue rascando. Hay cosas. Y en la parte negativa tenemos, tachán, los library grates. Bueno, esto ya saben lo que hay. Los presearchs. Bajando un 13%. Dios mío, el dinero gratis. Fijaros, ¿eh? El pepinazo que metió ayer, que fue brutal. Al final se quedó solamente en un 34% nada más. Y hoy, pues bueno, se corta un poco, que es lo lógico. Lo lógico es que ahora se venga, se apoye aquí en la zona de los 0.75. Y bueno, pues a ver si luego puedes seguir bien camino de donde nosotros queremos, donde yo los quiero, que es aquí arriba, para poder cambiarlos a gusto, a gusto, muy a gusto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajax también perdiendo un poquitito. STX, Musk, INJ y Lina. Ya tenemos unas pocas por encima del 5%, cosa que bueno, pues tampoco, por eso digo que no ha sido un sábado o sábado de T demasiado bonito. ANKR también anda por aquí, un 4.40 y pico. Tocó la zona de resistencia, se vino abajo y bueno, pues ahora está intentando aguantar en la zona. No me habéis pedido ningún análisis específico, con lo cual, pues bueno, tampoco me voy a enrollar demasiado. Es sábado. Creo que hay otras cosas ahora mismo que pensar más que en altcoins. Yo creo que las vamos a comprar más baratas. Filecoin también estaba un 3.90. Bueno, pues devuelve otra vez a la zona de soporte. Si pierde esta zona, pues ya empezamos a pensar en zonas de 4 y bueno, y luego ya de mínimos. Cava, SIS, 3 cuartas de lo mismo, perdiendo casi un 4% con una cosa muy similar. Bueno, pues es su zona de Golden Pocket en la que llegó, tocó y se nos vino abajo. Clavadito, clavadito, como su difunto abuelito. Ahora, tener en cuenta, por ejemplo, en cosas como SIS, ¿no? Tenemos una línea de tendencia que empieza a ser bastante clara. Si la perdiéramos, pues mal asunto. Galagames, pues bueno, tengo el índice de juegos también. Y Galagames, evidentemente, está dentro de él. Creo que había que hacerlo. Y ahí está la zona que teníamos marcada por estos apoyos. Apoyo, 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 resistencia. Me apoyo en la zona, no puedo. Me hace de resistencia, es evidente. Porque si conseguimos hacer un máximo ascendente, rompiendo la resistencia y con un poquito de volumen, bien. Si no y el volumen sigue bajando y empieza a ser poco interesante, pues bueno, perderemos de momento. La zona de pivote está en la zona de 0.03, 3 centavos de dólar aproximadamente, ¿vale? En este punto de pivote. Si lo perdieramos, pues tendríamos aquí un puntito en 0.23 y ya a los mínimos. También tenemos por aquí Kusama, Band, Pong, Planet, bueno, un poquito de todo. Porque ya entramos en los intermedios de pérdidas que, bueno, son totalmente normales. Terminamos con Bitcoin. Vamos a ponerlo en el corto plazo, muy corto plazo, una hora en la línea de tendencia. Bueno, pues intentando nuevamente, igual quizá aquí que rebotó, pues intentando rebotar. Bueno, intentando no, lo está haciendo, pero claro, hasta que no cierren las velas. Si la vela no cierran, no nos dicen nada. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en dos minutos podemos perderlo. Entonces, igual que ahora parece muy verde y muy bonito y que puede seguir subiendo, ahora se da la vuelta y se viene abajo y se nos viene otra vez a los 26.800. Y bueno, que tampoco está mal, es decir, bueno, pues paciencia. De momento, veis, vemos que toda esta zona entre la Rusline y la línea verde que tengo aquí horizontal, bueno, se ha estuvo apoyando, se ha volvido a apoyar, venga, arriba, pueblo bajo, me vuelvo a apoyar. Otra vez arriba, otra vez estoy en la zona intentando apoyarme en ella. Bueno, pues bien, vamos a esperar a ver que el R6 siga cayendo, pues sigue cayendo, veis, tenemos máximos y esos mínimos, pues de momento aquí este y este son iguales, pero creo que todavía le queda un poquito de viajecito. A ver cuánto tiempo nos tiene en la zona. Creo que si se aburre un poquito, pues bajará a buscar dinerito, por lo menos a la línea de tendencia, a esta línea verde que hay aquí, que no es una línea que esté por casualidad, ¿vale? Viene de este canal paralelo en el que estábamos trabajando, pues la línea de mínimos viene por aquí y si hubiera una caída, pues bueno, tenemos la primera parada en 23.400, tenemos otra parada ahí en 21.500 y podría ser la zona de la línea de tendencia, que estaría bastante bien, ¿eh? Yo creo que quien os diga. En fin, poco más, chicos, chicas, como digo siempre, invertir como chacotela, guardar un poquito de liquidez porque vendrán cosas raras que va a hacer el mercado y son oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.